Lo vi bien, con volumen de juego, lo ganó bien el partido con justicia ante un rival importante también, de la misma categoría, así que no contento porque aparte no hubo lesionado, terminaron todo bien, así que estamos conformes. ¿En qué hay que trabajar o qué cree usted que debería corregir e ir puliendo para el comienzo? No, lógicamente algo nos estará faltando, pero bueno, vamos a ver el partido, lo vamos a analizar, vamos a charlar con los jugadores con tranquilidad, a ver si hay algún desajuste o no, porque a lo mejor no hay nada en cuestiones tácticas, si en cuestiones individuales que puede pasar, que un jugador pierde una pelota o se le escape una pelota de los pies. ¿Quiere más amistosos va a estar programado? Sí, uno más el día sábado. ¿Rival? No tenemos todavía, estamos viendo algunas posibilidades, también David Sala, así que yo creo que entre mañana y pasado va a estar. Cacho, se corrió el rumor de que podría venir un refuerzo, caso concreto, Lucas Rimolizzo, ¿puede ser? ¿No puede ser? Sí, eso no hace tres meses que está haciendo el nombre, pero bueno, no, no hay nada, no, no hay nada.